Logramos impedir la legalización del uso de la marihuana de manera recreativa. ¿Cuánto le vale al sistema de salud y cuánto le duele a las familias sacar a los jóvenes de las drogas? Voto no por la salud y por nuestras familias, no a la legalización. Alirio Barrera. El Centro Democrático, desde que nació ese proyecto de ley, sentó su voz de protesta. Desde el primer minuto hasta el último minuto, muchos partidos llegaron también a apoyar. Dimos la pelea hasta el final y gracias a Dios, algo que creemos que es nocivo para Colombia, para la juventud, para los niños, para las personas, hoy ha sido derrotado en la plenaria del Congreso de la República. ¿Cómo se ve que les falta conocer al verdadero pueblo? ¿Ustedes creen que estas madres de Colombia, los padres de Colombia, van a estar contentos cuando sepan que su hijo puede conseguir de una manera tan fácil esto que es tan nocivo para la salud de la juventud hoy? Gracias a Dios y a todos los que apoyaron el hundimiento de este proyecto de ley, hoy Colombia todavía sigue restringiendo el uso de la marihuana. Nosotros no peleamos porque sea de uso medicinal, pero el uso recreativo que entre comillas ellos dicen, ¿de dónde van a sacar un uso recreativo? Bonita cosa, unos muchachos recreándose con marihuana. Si supieran lo difícil que es sacar un muchacho de esos vicios, si supieran lo que sufre una familia cuando un joven cae de pronto en las manos de las drogas. Así es de que seguiremos luchando, muy posiblemente lo van a seguir presentando, pero ahí estaremos parados en la raya defendiendo la salud y defendiendo los derechos de los colombianos.